en el informativo del eje cafetero. Avanza en la mañana y avanzamos con nuestra agenda de invitados, avanzamos con las noticias, son las siete de la mañana, treinta y nueve minutos, estamos en radio, qué buena, noventa y dos punto uno FM, ya saben, operando desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en dos quebradas, para lo que necesitan, aquí estamos, desde que se pueda, claro, estamos también en televisión, en vivo y en directo Rizaralda TV, y estamos también en redes sociales para Colombia y el mundo, nuestro invitado que le decía yo ahora que lo recibíamos cantándola otra vez, no, ahora es bailando, ahora es bailando, el abogado, el abogado Fustel Manjoma Gil, defensor del pueblo en Rizaralda, doctor Fustel Manjoma, bienvenido, muy buenos días. Álvaro, muy buenos días a usted, a Fermín, a todos los oyentes de la emisora, qué buena, a los que nos escuchan por radio, por televisión, que nos ven, y también por redes, un buen día para todos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Déjeme antes de entrar con esa parte para que nos cuente por qué no vino el doctor Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo, que tenía una agenda para dos quebrada, Rizaralda, y hoy precisamente tenía que cumplir agenda también en Manizales, y había unos puntos muy interesantes, muy importantes que iban a tocar. A ver, es complicada la agenda del defensor nacional del doctor Carlos Camargo, toda vez que tiene que cubrir todo el territorio nacional. Y con esto tan convulsionado, él debe estar pues en todos los frentes, y se le presentó en último momento unas reuniones de justicia restaurativa en la ciudad de Bogotá, ese fue el motivo por el cual no pudo asistir, pero está pendiente, ya se programó nuevamente, estamos a la expectativa No hay nueva fecha todavía, ¿no? De la nueva fecha. Pero no la han dado todavía. No la han dado, pero les comentaremos para que estemos al tanto de la llegada del defensor nacional del doctor Carlos Camargo. Bueno, esa era una de las noticias que estábamos esperando en el día de ayer también, ¿no? Claro que sí, Álvaro. Exactamente. Cuénteme, Fermín. ¿Qué se ha encontrado en la Defensoría del Pueblo a su llegada y cuál ha sido la experiencia en esos meses al frente de este Ministerio Público tan importante para los derechos humanos en el Departamento de Rey Zarate? Fermín, una institución de derechos humanos querida por el pueblo, robustecida, una institución que al frente tiene un hombre como el doctor Carlos Camargo Asís, defensor nacional del pueblo, que ha dinamizado la divulgación, que ha dinamizado la protección de los derechos humanos de los colombianos, de las colombianas, en el territorio nacional y en el extranjero. Llego a una casa, la Defensoría del Pueblo Regional Rizaralda, una casa donde siempre he estado, como quiera, que llevo más de 12 años, primero como defensor público. Allí fungí como defensor público por más de 10 años y ahora como defensor regional. Una institución que va muy orientada con sus principios, lucha permanente por la defensa, protección y salvaguarda de los derechos humanos en el territorio de Rizaralda. ¿Qué es lo que más está denunciando la gente, los rizaraldenses en la Defensoría del Pueblo en este momento? A ver, la Defensoría del Pueblo es la última instancia donde llegan los ciudadanos después de haber trasegado, buscado por todas las instituciones, la protección de sus derechos. Es decir, una persona después de agotar la, que se le agotar todas las vías y los caminos para que se le atienda en una urgencia de salud, después de ir a un procedimiento de salud, a la EPS y a la IPS, después de ir a todos los medios y no encontrar eco en su pedido, llega a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo a través de su magistratura moral, a través de ese reclamo que le da la Constitución, llegue a las instituciones y exija que sus derechos a esa persona se les entreguen, no se les vulneren. Entonces, la gente llega primero a que se le proteja el derecho a la salud. Es mucha y muy concurrida la Defensoría del Pueblo en ese sentido. Y con esa cantidad de casos que menciona usted y que sabemos que hay ante esa situación, ¿consiguen resultados? Claro que sí. Nosotros lo, lo, y hemos dicho, y lo hemos dicho desde la Defensoría del Pueblo, la tutela no debería ser un medio para salvaguardar, para respaldar el derecho a la salud, pero lo es y lo sigue siendo. Es una infamia. Hay que ir, hay que buscar la protección a través de un juez constitucional de un derecho tan fundamental que después del derecho a la vida es el segundo derecho, el derecho a la salud. Entonces, a través de la tutela hemos logrado que muchos procedimientos en materia de salud se puedan llevar a cabo cuando son negados. Pero también hemos tenido un acercamiento con los directivos de la CPS, donde ahí a través de nuestras delegadas en salud vamos hasta la CPS, vamos hasta la CPS y logramos que se agilicen o se entreguen los procedimientos requeridos. ¿Cómo van los temas de las alertas tempranas en Pueblo Rico y en los municipios quebradas? ¿Se han, digamos, ejecutado lo que lo que ha recomendado la Defensoría del Pueblo o eso está ahí como en veremos? No, a ver, hay dos alertas. Una alerta para todo, para Pueblo Rico y Risaralda, que es la alerta 0-4 y la alerta última, que es la alerta para Dos Quebradas, que es la 0-1 de este año, de febrero 6 de este año. Te quiero decir que la alerta lo que hace es, como su nombre lo dice, valga la redundancia, alertar, avisar a las autoridades que hay un riesgo que puede ver menoscabada la vida, la integridad y los derechos de los habitantes de un determinado territorio. Y fue así como a través de unos elementos de prueba, de unas indagaciones, de unos, de unas personas que obviamente la Defensoría no revela quiénes son sus fuentes, se pudo adelantar una alerta en Dos Quebradas, que es la 0-1, y donde el señor Defensor Nacional del Pueblo la emite desde Bogotá y le dice a las autoridades, ojo, estos son los riesgos, aquí está pasando esto, tenemos que prevenir o parar las actuaciones que están permitiendo que los derechos humanos de ese territorio se estén menoscabando o se estén deteriorando. Y fue así como se editó esa alerta temprana para Dos Quebradas y hoy claro que vemos avances, porque las instituciones han puesto su mirada, que es lo que se quiere por parte de la Defensoría, que las autoridades del orden nacional intervengan en el territorio donde se está generando ese riesgo para la vida de los ciudadanos. Y aquí se ha visto ya la mano de las instituciones, claro, todavía no han parado los homicidios y los homicidios de cualquier persona y de cualquier índole, duele cualquier persona, persona. Ah, que el muerto de ayer o el muerto de hace ocho días o el muerto de hace quince días pertenece a la banda tal o es del grupo tal, esa es una vida y es un ser humano y a la Defensoría del Pueblo le duele y hay que alertar para que eso no se dé y en esos estamos y las autoridades han venido haciendo el trabajo requerido para que eso no siga ocurriendo. Hay una pregunta por acá de Oscar Cruz Ramírez que lo manda a saludar, dice saludos para Fuster y dice ¿qué política está implementando la Defensoría para los asentamientos subnormales en Pereira que son diecinueve mil? Un saludo al doctor Oscar Cruz, decirle al doctor Oscar Cruz que nosotros la Defensoría del Pueblo no implementa políticas, la Defensoría del Pueblo acompaña derechos. En ese orden de idea nosotros lo que tenemos es que reitero prevenir, por ejemplo, a quién le toca implementar las políticas para que los asentamientos subnormales como se dicen no ceden a los entes territoriales, a los alcaldes, a los gobernadores, a ellos, pero la Defensoría del Pueblo actúa, es cuando se van a vulnerar derechos de aquellas personas que de una u otra manera obtuvieron ese asentamiento o llegaron a ese asentamiento y de pronto les van a hacer un desalojo. La Defensoría del Pueblo tiene que verificar que ese desalojo, si hay necesidad y si es legal que se vaya a dar, se haga conforme a derecho y que no se vulneren los derechos de las personas que están asentadas en esos predios o en esos territorios. Defensor, ¿qué tan vulnerados están los derechos de las comunidades indígenas en el Departamento de Risaralda que constantemente están en desplazamiento, en movilizaciones y están en mingas y protestas? Ellos tienen un derecho legal y constitucional como el resto de las comunidades y como todos los ciudadanos, los hermanos de las comunidades tanto afrodescendientes como indígenas protestan porque creen que sus derechos están siendo vulnerados o porque no les han cumplido algunos compromisos adquiridos y frente a esa protesta debe haber un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como lo viene haciendo hasta este momento en todo el territorio de Risaralda, acompañando a los integrantes de las comunidades indígenas a lo ancho y largo del departamento, en Mistrato, en Pueblo Rico, inclusive hoy vamos para Suratena, hoy está aquí en Marsella, hoy está aquí el doctor Balanta, que es el delegado nacional de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Étnicos, hoy vamos con él para ese territorio, para Marsella en Suratena porque tenemos una problemática con la comunidad indígena y vamos a hacer presencia allá. ¿Qué problemática hay? Es una problemática de territorio, tiene que ver con sus acercamientos entre ellos. ¿Como límites o qué? Sí, como límites y vamos a hablar con ellos de ese tema, vamos a mirar qué está sucediendo y por supuesto. ¿El problema es entre ellos mismos? Entre ellos mismos y obviamente entre territorio, entre tierras, que seguramente disputa de tierra y vamos a, para Marsella, para Suratena, a tocar ese tema con nuestro delegado. Doctor Mañamo, antes de tocar el tema de la rendición de cuentas, que será el próximo 18 del mes de mayo, desde las cárceles, la vulneración de los derechos de los internos, digamos en sí, los derechos que tiene, sobre todo en Dos Cabradas, se había denunciado de pronto ante la Defensoría del Pueblo que se estaban cobrando para que los internos que llevan allí de paso puedan dormir y se estaban cobrando como una cuota o algo así. Claro, Fermín, nosotros tuvimos la oportunidad de estar aquí en Dos Quebradas hace casi un mes con el delegado de Política Criminal de la Defensoría del Pueblo, el doctor, nuestro delegado, que estuvo acá hace muy poco tiempo, conjunto con el delegado para los derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación. Hicimos un recorrido por todos los CDT, Centro de Reclusión Transitoria, visitando a aquellas personas que hoy están privadas de la libertad, pero que están en estos sitios y pudimos constatar de primera mano el estado actual en que se encuentran las personas que están privadas de la libertad aquí en el comando de la policía de Dos Quebradas, donde efectivamente, como tú lo dices, Fermín, hay un pico y placa. Sí, sí. O sea, pico y sueño. Pico y sueño. Unos porque, primero, por lo estrecho y porque las instalaciones no dan para tener tantas personas. Y esto no es, quiero aquí decirlo, no es culpa de la policía, porque la policía está en una cosa que no le corresponde. Es decir, la policía está cuidando detenidos cuando tiene que estar cuidando las calles, ¿para qué no? Para prevenir comisiones de hechos punibles en contra de la sociedad, pero muchos tienen que estar ahí al frente de estos centros de reclusión transitoria y aquí en Dos Quebradas, que no es la excepción, hay una motina, hay un una sobrecarga de personas allí que no permiten que la persona concilie el sueño desde las 9 u 8 de la noche hasta las 6 o 5 de la mañana, sino que se tengan que turnar. Unos desde las 5 o 6 hasta las 12 y el otro de 12 a 5. Es decir, tienen que tener un pico y placa para poder dormir. Y eso lo denunciamos nosotros. Otro es el trato que entre ellos mismos, por el hacinamiento, por todo, se da. Entonces están en unas condiciones infrahumanas que la Defensoría del Pueblo denunció en su momento y que permitió que las instituciones territoriales, alcaldía, gobernación, porque también quiero destacar el compromiso del señor gobernador, el compromiso del señor alcalde por intermedio del secretario de gobierno y de otras autoridades en esa reunión interinstitucional que se hizo para ver cómo se adelantaban gestiones y ampliar ese establecimiento para tener las personas más cómodas y garantizarle el derecho a la vida y a la dignidad como persona que tienen, a pesar de estar privados de la libertad. Bueno, ya brevemente, porque el tiempo se nos acaba sobre la rendición de cuentas que decía Fermín. Álvaro, el día 18, a partir de las 10 de la mañana, en la Universidad Andina, en el auditorio, en el Ágora de la Universidad Andina, la Defensoría del Pueblo adelantará la rendición de cuenta legal y constitucional que le corresponde en lo que tiene que ver con la vigencia del año anterior, 2022. Así que la invitación se la hacemos a ustedes y extensiva a todos los rizaraldenses, a los dos quebradenses, a que acudan a esta rendición de cuenta que será a partir de las 10 de la mañana, el próximo 18 de mayo. Y por último, cómo las personas pueden dirigirse a la Defensoría del Pueblo a hacer una denuncia, ¿por qué medios? A través de la página institucional, www.defensoríadelpueblo.gob.co, hoy o acercarse a través de la Secretaría de la Ventanilla de la, en el edificio administrativo El Lago, carrera, entre carrera séptima y octava con calle 25, pisos 11 y 12, ahí tenemos la Defensoría del Pueblo y se ofrecen allí todas la gama de ofertas institucionales. ¿Hay un número de teléfono de pronto también? El número telefónico, a ver. Bueno, nos lo queda debiendo. Se lo quedo debiendo porque lo iba a sacar. Lo importante es que vayan por la página o vayan allá directamente. O vayan directamente. La gente va directamente porque necesitan es una explicación, una denuncia, una ayuda, una colaboración, sobre todo, la colaboración que presta la Defensoría del Pueblo para aquellos que no tienen oportunidad de un abogado, que necesitan una orientación, no solamente en salud, sino en cualquier tema donde se van vulnerados los derechos, es importante la Defensoría del Pueblo. Fermín, y decirles también que la Defensoría del Pueblo tiene su delegada de asuntos agrarios, en materia agrícola, para los campesinos, las personas que tienen sus predios, todo esto, la Defensoría del Pueblo presta todas estas asesorías y acompaña también a nuestros campesinos y campesinas para que se acerquen a la Defensoría del Pueblo a solicitar los servicios. Qué bien, interesante todo esto. El abogado Fustelman, Joma Gil, defensor del pueblo, Enri Saralda, un feliz viaje a Marsella, un feliz día le deseamos. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y, hombre, la Defensoría del Pueblo está presta para ustedes.